Bienvenidos, buenas tardes, aquí a Más Allá de la Tierra, en la emisora San Juan Luis Radio 102.5 de la FM. Tenemos un nuevo programa, programa 24, y hoy tenemos un programa realmente completo. Va a dar mucho de sí, tenemos dos invitados, tenemos tres secciones, lo grabamos de nuevo en vídeo, y tenemos a nuestro técnico también en cabina. Y nada, pues vamos a empezar este programa saludando, sobre todo a todas las personas que hoy componen esta mesa. Vamos a empezar saludando a los dos invitados que tenemos para la segunda hora, que lo vamos a llevar junto a Elizabeth Esteban. Buenas tardes, Elizabeth. Buenas tardes. Con su sección de El Corazón Informa. Le vas a decir, pero ya sé. Son las ganas, ¿eh? Luego la segunda hora ya sabemos que siempre todo es más relajado. Pues quiero saludar a Gaby Ramoneda. Buenas tardes, Gaby. Hola, buenas tardes. Y también a Valentín Núñez Barras. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí en Más Allá de la Tierra Radio. Gracias. Y luego enseguida estaremos con vosotros. Y nada, saludar a nuestro compañero. Hoy empiezo más por hombres. Mira, lo vamos a ir. Esto, como siempre empiezo por vosotras, pues lo vamos a cambiar hoy. Sobre todo que sea diferente el programa y que sea fresco. Recordaros que es en directo, no hay nada grabado. Y saludar, pues bueno, a Emilio Tolosa. Buenas tardes, Emilio. Hola, buenas tardes. Dani Pereiro, nuestro técnico de hoy, que lo tenemos en cabina. Y también pues a Santiago Chilla, que está en la grabación de vídeo, con producciones Amate TV. Y bueno, saludar a Rosa María Vargas, que también la tenemos hoy aquí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Rosa. Y ahora ya nos contará. Nada, recordaros que estamos en Salmón y Radio, que podéis escribirnos al WhatsApp 609-423-85 o bien llamarnos en directo al 93-223-1403. Sobre todo si queréis hacer alguna pregunta, pues a nuestros tertulianos de las secciones o nuestros invitados. Y nada, también recordad el correo del programa, más allá de latierraradio, arroba gmail.com y la web de la emisora, www.smradio.cat. Y nada, vamos a dar paso a la sección de Emilio Tolosa y a ver qué nos trae Emilio esta tarde en este programa número 24. Y ahora enseguida, pues pasamos contigo a Emilio. Hola, buenas tardes. Nuevamente vamos a iniciar un tema que creo que es interesante. Es uno de los temas que yo al inicio de mi nueva recuperación inicié con mucha fuerza. Hoy hablaremos sobre los germinados y la leche vegetal. Vamos a ver qué es, cómo se fabrica, cómo se toma, qué propiedades tiene, o si vamos a entrar en este mundo porque es un mundo muy bonito. Lo primero que voy a iniciar es la evolución de la planta, para que lleguemos a comprender el significado, las propiedades que realmente tienen tanto los germinados como la leche vegetal. La evolución de la planta, como ya sabemos, se inicia en la semilla que luego nace, luego crece, luego se desarrolla. ¿Para qué? Para facilitar la flor y el fruto. Una vez que esta evolución ya se ha creado y se ha llegado al fruto, el fruto queda como dormido. ¿Cómo diría yo que quedaría? Queda como aletargado el fruto. Queda dormido esperando volver a relacer de nuevo. Porque tanto las semillas, como los cereales, como los frutos secos, como las legumbres, están ahí para dar vida cuando se necesite. Al saber de la propia naturaleza, ya sabemos que tanto las semillas, como los cereales, como las legumbres, llega a su época del año, que es cuando germinan, porque no germinan en cualquier momento del año, sino que ya todo lleva a su momento, la semilla se planta y a través del agua, a través de la lluvia, lógicamente vuelve de nuevo a reiniciarse el ciclo de la vida. Pero sin embargo, cuando hablamos de los germinados, tiene la gran ventaja los germinados que pueden germinar cuando tú quieras. No necesitamos las estaciones del año, ¿no? En el ciclo natural de la Tierra sí, todo tiene su periodo y su tiempo. En la germinación no. En la germinación están ahí para cuando tú quieras que ellos germinen para tú recuperar la sanidad a través de los germinados. Eso es lo bonito en ellos. Ellos reviven, reviven cuando tú los usas y entonces se reinicia la nueva vida dentro de ese fruto seco, de esa semilla y vuelve a renacer, a germinar dentro de esa semilla ese ciclo de la vida que ya lleva dentro esa semilla o ese fruto seco. ¿Por qué? Porque antes, aunque estaba dormido, está vivo. El fruto seco o la semilla no muere, está vivo, está aletargado como hemos dicho antes. Y con el germinado lo que hacemos es hacer un proceso de vida para que la vida que lleva dormida dentro, renazca de nuevo para darnos vida a nosotros, a las personas que se alimentan con los germinados. Es un proceso de vida. Y como decíamos en un programa anterior, si los alimentos tienen vida, ellos mueren para que tú vivas. Tú te recuperas con la vida de esos nutrientes, de esos germinados, porque son vegetales vivos y te dan su propia vida. Esto es muy importante comprenderlo. Porque si no, ¿un germinado qué es? Da la sensación que un germinado, bueno, sí, muy bonito y tal, ¿no? Estupendo. Pero no es verdad. Ellos mueren para que tú vivas. Renacen en su interior para que tú, al comerlos, te cures de cualquier enfermedad. Ellos curan, no solamente alimentan y nutren. Yo coloco gente con nombres y apellidos que incluso han frenado el proceso de un cáncer a través de los germinados. ¿Por qué? Porque un cáncer es un estado de muerte y un germinado es un estado de vida. Por lo tanto, como las células del cáncer se alimentan con alimentos ácidos y los germinados son alcalinos al 100%, destruyen la fuerza del cáncer. Y ahí estamos. Vamos a comprender cuál es este proceso de alimentación y de curación a través de los germinados. El primer proceso que tiene el germinado es que solamente puede germinar a través del agua. Exactamente lo mismo que ocurre con la tierra. Si en la tierra no hubiera agua, no podría nacer ninguna semilla. Por lo tanto, para que sacan los brotes de esas semillas o cereales necesitan el agua. Y aquí vamos a entrar un poquito en el proceso de cómo se fabrican, cómo se hacen, de qué forma se germinan. Luego entraremos ya en las propiedades que tienen los germinados. Pero es que los germinados, hacer los germinados es tan fácil. La mayoría de la gente cuando hablo de los germinados me miran con una cara de rareza y dicen, ¿y eso qué es? ¿y eso cómo se hace? Como si tuvieran que estudiar una carrera universitaria para hacer un germinado. Los germinados son la cosa más sencilla que existe, no cuesta nada. Vamos a explicar un poquito por encima para que veamos cuál es el proceso de la germinación producción, tanto de las semillas, como de los frutos secos, como de los cereales, si todo es lo mismo. Normalmente cuando yo personalmente me los hago, cojo las semillas, o cojo los cereales, o cojo los frutos secos, o cojo las almendras, o cojo cualquier alimento vivo. Lo introduzco en una palancana, que no sea de plástico, bien que sea de cerámica, o bien que sea de vidrio, y pongo, por ejemplo, un cuarto de kilo de semillas, o del fruto que tú quieras germinar. Lo introduces y lo llenas de agua. Normalmente son tres partes de agua, una parte de esa semilla que tú has introducido, y lo llenas de agua. Y entonces, ¿qué haces? Haces un proceso de, como diría yo, de humedad, para que se produzca la germinación. Normalmente yo lo que hago es que lo tengo durante ocho horas en agua, esas semillas, o esos cereales, o esas legumbres, las tengo ocho horas. A las ocho horas en agua, le quito el agua, la dejo seca, y le pongo un paño para que pueda respirar la semilla, y la pongo a oscuras. Cuando tú, en un recipiente, le pones un trapo encima, lógicamente, está oscura la semilla, germinando. Pues, otro ocho horas igualmente, con ese trapo en oscuridad. Y luego, cuando han pasado las ocho horas de oscuridad, le vuelvo a echar nuevamente el agua, y las tengo ocho horas también, en agua nuevamente. Otro proceso. A las ocho horas le quito el agua, y le vuelvo a poner en oscuridad, a través de un trapo tapándolo. Y en la tercera o cuarta proceso de cambio de agua, ya empiezan a salir los grotes, ya empieza a germinar. Toda la vida que tiene esa semilla empieza a germinar, empieza a nacer, empieza a revivir. Y antes no se podía comer porque era muy duro, y ahora resulta que se ha convertido en un vegetal. Y tiene las mismas propiedades que un alimento natural en un estado de verdura, exactamente igual. Antes no se podía comer porque era muy duro, y ahora, sin embargo, al convertirlo en vegetal, lo puedes poner en las ensaladas, lo puedes poner en un bol en la mesa, como aperitivo, puedes comértelo como quieras. Incluso lo puedes echar en la sopa, una vez que está hecha la sopa, puedes poner en la sopa unos cuantos grotes, además que están muy buenos. Fácil, no cuesta nada. Proceso de ocho con agua, ocho sin agua, ocho con agua, ocho sin agua, hasta que germine. Normalmente se tiene que tardar dos días, normalmente. Ahora, no es lo mismo, por ejemplo, poner sésamo que poner garbanzos. Los garbanzos son mucho más duros que el sésamo, son más grandes, necesitan más tiempo. Pero bueno, entre dos y tres días los germinados automáticamente resurgen de nuevo. ¿Vale? ¿Alguna duda? Me imagino que no porque es muy sencillo. Hoy me dudas. ¿Qué nos proporcionan estos germinados para que digamos que tienen tantísima calidad? Que incluso pueden curar a la célula cancerígena. Primeramente está lleno de enzimas. Llenos de enzimas. Está lleno de minerales. Está lleno de vitaminas. Es anticancerígeno. Tiene tantas propiedades que los nutrientes que normalmente tiene una semilla en estado natural se multiplica por cuatro o por cinco sus propiedades. O sea que una semilla cualquiera, una pipa de girasol, tiene una cantidad determinada de vitaminas y minerales. Si tú la pasas por el proceso de germinación, se multiplica por cuatro el número de vitaminas y de enzimas. Y perdóname, yo sí que tengo la duda. O sea, por ejemplo, ¿se puede hacer con nueces, con todo tipo de...? Sí, sí, por supuesto que sí. Se puede hacer con semillas, con cereales, con legumbres, con frutos secos. Porque están vivos. Con aquellos alimentos que estén vivos. Si están tostados, no te preocupes que no va a salir ningún brote. Vale, no sean tostados. Tienen que ser naturales. Claro. Porque tienen vida. Y esa vida que tiene internamente este cereal, en el contacto del agua, germina. La germina empieza a producirse la vida dentro de esa semilla. Y estás comiéndote vida, la vida de ese cereal. Con eso cura. Esto lleva muchas enzimas, vitaminas, minerales, revitalizantes, es antioxidante, es antitóxico, limpia al cuerpo de la toxemia. Realmente es muy recomendable. Son muy nutritivos y aumentan el poder por cuatro o por cinco veces todas sus propiedades. No tiene más misterio. Es hacer y comer. La leche vegetal, si os dais cuenta, lleva el mismo proceso que lleva lo germinado. Exactamente el mismo, se hace igual. Cuando tú haces leche de almendras, o leche de soja, ¿qué haces? Que esos frutos secos los pones en agua. Y los tienes diez o doce horas en agua. ¿Para qué? Para que se ablanden. Y una vez que están blandos, los pasas por una licuadora, por una batidora. Le echas una parte de agua, y luego le pones la cantidad de agua que tú quieras. Cuanto menos agua, más espeso. ¿Pero y las horas para la leche vegetal? Vamos a poner un ejemplo. Sencillo para que... Yo sé que hay gente que todavía está esperando cómo se hace la leche de alquiste. Es lo mismo. Es exactamente igual la leche de alquiste, que la leche de almendra, que la leche de soja, que la leche... Es igual. Ese proceso es el mismo. No tiene ninguna importancia, ¿no? Sabiendo una, sabes todas. Vale. La leche de almendra la pones en agua, la remojas ocho o diez horas, la pasas por la batidora, luego la vas y ya está. Y sale la leche de almendra. Pues en vez de ser almendra, pues fuera pues avena, pues te sale leche de avena. Y en vez de hacer la cejo en cebada, pues te sale leche de cebada. Me interesaba saber las horas, sí, sí. Quiero decir que tan simple, pues si analizamos este caso, tenemos que, por ejemplo, coger siete o ocho cucharadas, volvemos a repetir más o menos lo mismo que anteriormente lo hemos repetido alguna vez. Cogemos siete o ocho cucharadas del piste, lo ponemos en remojo durante ocho o diez horas, cuando ya está bien remojado, ¿vale? Se cambia bien el agua, se cambia el agua, se limpia bien, ¿eh? Y pasamos a la batidora. Si queremos hacer una hora, si queremos hacer, por ejemplo, un litro de leche, echamos medio litro de agua en la batidora, se bate bien, luego se echa el otro medio litro, lo diez ha batido, se mueve bien, y sale ya el líquido pastoso, que lleva toda la pulpa. Pues entonces, una vez ya hecho, se pasa por un turnip, se pasa por un colador de tela, sobre todo de tela. Yo lo que hago es primeramente pongo un colador metálico para que quede dos residuos sólidos en el metálico, y al pasar, pasa al de tela. Y el de tela tiene que tener poro, porque si la tela está tan sumamente tupida, no va a salir nada, a menos que la tela tenga algo de poro. Y entonces va coteando, coteando, va escurriendo, escurriendo la leche, y se está haciendo la leche de alpiste. No tiene más misterio, es que es muy simple. Y la leche de alpiste es realmente impresionante, y os doy un secreto para mucha gente. La leche de alpiste es una de las leches que más adelgaza, porque elimina las grasas del cuerpo. Yo cuando probé la leche de alpiste, yo soy una persona delgada, y estuve probando, porque a mi me gusta mucho experimentar todo lo que digo, estuve probando la leche de alpiste, y yo que soy delgado, me adelgacé tres kilos y medio. Y me he quedado casi en los huesos y la piel. Pero conozco a otras personas que lo han hecho y han perdido 5 kilos. Pero tienes mejor voz. Ah, eso sí. Los tienes que traer para probar la leche de alpiste. Sí, sí, claro. Pero los que no están aquí, ese día... Ese día la perdisteis, pero es realmente buena. Está muy buena. Es buena y está muy buena. ¿Se parece un conchor? Bueno, lo comentamos, ya la tomamos después en el programa, pero como si fuese una horchata. Muy suave. Incluso si fuese un pelín más. Decía, mira que se puede endulzar más, ¿no? Pero es como una horchata, es muy buena. Igual que la horchata, exactamente igual que la horchata. Pues esta leche vegetal, tanto la leche vegetal como los germinados, lo bueno que tienen es que no contienen lactosa, no tienen grasa, no tienen colesterol, no tienen proteína animal. Sin embargo, la proteína que tienen los cereales es tan igual de potente como la del animal. No es que tienen menos proteínas, tiene más o menos la grispa. No producen alergias, facilitan la asimilación, las grasas sanas y saludables. Tienen gran ventaja en su gran calidad que tienen los dientes. Y si a más a más le decimos que sean biológicos, pues quizás un poquito mejor. ¿Por qué? Porque no tienen fertilizantes y no tienen productos químicos en todo su proceso de lo que es el crecimiento de ese fruto. Y no hay nada más que decir, es que es tan sencillo, que se podría decir simplemente con cuatro palabras, ¿eh? Agua, no agua, agua, no agua y ya está. Y se germina y la leche en agua, se te dura, se pasa a un turbe y ya está. El cierre de la sección podría decir que tanto los germinados como la leche vegetal se usan la misma materia. Es decir, cereales, legumbres, frutos secos, avena, arroz, soja, almena, piste, cebada, avellanas... Todo ello, con todo ello se pueden hacer los germinados y también se puede hacer la leche. Por eso la materia prima es la misma. Y el segundo punto que os tengo que hacer para hacer el cierre es de que los alimentos vivos dan vida y salud. Los alimentos que no tienen vida, no te pueden dar vida, te pueden dar nutrientes, pero salud nunca la busques porque nunca la encontrabas. Muy bien, Emilio. Pues la semana que viene te tendremos aquí de nuevo. Bueno, te mantienes aquí en la mesa hasta la hora de finalizar el programa, como siempre. Y vamos a dar paso a la sección de palabras de Ángel. Hola, buenas tardes. Pues nada, aquí estamos. Hoy como tenemos que ajustarnos al espacio porque realmente tenemos música, tenemos economía consciente, un montón de cosas. Simplemente no vamos a hablar de ángeles, ya sabéis que mi tema es este, pero si os quiero contar brevemente, antes de plasmar el poema, que este poema ha nacido realmente al contacto con la música. Estuve el domingo pasado en el concierto de Laura Aguirre y, bueno, ella canta al ángel de la guarda, tiene unas canciones súper conectadas. Y luego tuve la gran suerte de cenar con personas que estaban muy en contacto con la música. Toda la semana anterior fue muy curiosa porque los poetas para nutrirnos, además de nuestras propias experiencias, que al final es eso lo que hacen el poema, lo que sientes y lo que vives, pues me había llegado de una manera un poco peculiar Juan Ramón Jiménez, García Lorca, y esa noche pues llegó muchísima música y, bueno, y el poema se va a explicar solo. El título, el título se lo diré después porque, bueno, si no también quitamos un poco el punto final. Pues nada, ya va para todos los oyentes con todo mi amor. Quince, treinta, suena el pequeño vals vienes, la voz la pone Enrique Morente, la música, Leonard Cohen, la letra, el gran Federico García Lorca, La danza tú y yo, danzando con la madre tierra, sintiendo que en Viena bailaré contigo, toma este vals con la boca cerrada, toma este vals de te quiero siempre, como nos dijo el poeta. Allí vivimos, allí vivo y viviré, y cada vez que quiera volver a ti, evocaré aquel lugar, caminaré aquel sendero, pulsaré la danza con tus teclas, y tú, tú siempre volverás. Porque aquel día creamos nuestra nota, unimos nuestra esencia, fusión de piel con piel, verso a verso en silencio, fuerza de alegría terrena, juntos creamos la música, juntos escribimos nuestra letra. Tiempo y contratiempo, ¿recuerdas? Tac, 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 y tus dedos marcaron en mí, compases de amor y de flamenco, los míos, compases de amor en el tiempo, y juntos, juntos hicimos sonreír hasta el último suspiro de aquella nuestra amada y extensa tierra. Quince, treinta. Y en la calle cincuenta y cuatro soñamos, soñamos, sueño y soñaré. De nuevo, cada vez que quiera volver a ti, pasearé de nuevo por ella. En la calle cincuenta y cuatro vagaban tres sueños, y tú, mi arcángel, los hiciste realidad. Los hiciste realidad porque el silencio te hablaba de mí, de mí y de mi onda pena. Fueron lamentos y amor, capaces de desgarrar las entrañas de la tierra. ¿Cuántos sueños puedo devolverte hoy, y de hoy hasta la eternidad, en quince, treinta? Aleluya, cantan los ángeles, y Manhattan reescribe el poeta. Espera, late, susurra el gran maestro, desde aquella lejana tierra, que la eternidad es un suspiro de cantejondo. Ella te ama, nunca te niega, quizás tendrá otro rostro, pero vendrá de la misma estrella. Quince, treinta. Y llenamos nuestros corazones de ternura, sembramos nuestros cuerpos de besos. Eran muchos, cientos quizás. Nuestra piel ya ni lo recuerda. Viven en nuestros corazones y en las letras de este poema. Para que no se pierdan, para que no se olviden. Quizás, para que algún día vuelvan. El cava se agotó aquella noche. Pero hoy las burbujas del mundo saben a poemas. Los que están escritos ya. Los que escribió Juan de Yepes cuando danzaba alegremente en quince, treinta. O venga sonando de fondo. Y las luces se fundieron como se funden las penas. Fuimos amantes del cielo y de las estrellas flamencas. Para el resto del mundo amor ciego. Mágico mundo de tonalidades fieras. De partituras de música vacías, sin compases y sin letras. ¿Qué importa? ¿Qué importa todo esto? Si como dijo el poeta, para nuestras manos tenemos un guante de mercurio y otro de seda. Y un banquete de caricias y sorbos de música simulando y sonando en quince, treinta. Y tu vehículo corría por aquellas carreteras de tierra árida, de hojas secas. Con nuestras manos abrazamos, apariciosos de amor a las estrellas. Y ellas enamoradas crearon un lecho celeste y florido donde abandonar las penas. En nuestra noche removida de lucero, plena de dulce belleza. Un lecho donde nacer, al amor para morir, como muere cada noche este poema. Lo único que no morirá en mí jamás, es el amor entregado, puro, eterno, sembrado de estrellas. Porque en quince, treinta, lo plantamos para regresar de camino a la fuente, a la divina vereda. Tiempo, tiempo y contratiempo, tac, 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 manhattan y aleluya. Principio y fin, alfa y omega. Guitarra flamenca, ritmo tranquilo. El eterno retorno a la divina esencia. Y sabes, mi amado amor, le pregunté a la inteligencia, como dijo el gran poeta Juan Ramón. Dime el nombre exacto de las cosas. ¿Quién o qué es quince, treinta? Y ella nos contestó. Quince, treinta, es el nombre de vuestra galaxia. Aquella que creó vuestro amor en aquella noche eterna. Noche de arcángel luminoso, noche de rosa amarilla, noche de galaxia quince, treinta. Noche de un marzo pleno de fulgurantes estrellas. Dos ángeles de vuelta. Dos ángeles de vuelta a la tierra. Y nada, lo que te pido, pues nada, un cierre de tu sección y... Bueno, un cierre de mi sección es que al contacto con la música, como dice Platón, al contacto con el amor todo el mundo, se vuelve poeta. Y al contacto con la música, el poeta surge naturalmente. O sea, el haber contactado con la música de Laura Guerra, por una parte, con el CD Omega, y con este tema en concreto, que es el pequeño Valls Vines, con Enrique Morente, con música de Leonard Cohen, y poetizando a Federico García Lorca, yo deciros que me quedo a vivir aquí. Me quedo danzando. Las células de mi cuerpo danza cuando escuchan este tema, y en concreto el Valls. Yo no sé mi vida qué tiene que ver con el Valls. Bueno, García Lorca tiene dos poemas que hizo en Nueva York, cuando se fue de viaje a Nueva York. Estuvo una época allí, unos este, y hay otro que también habla del Valls. Simplemente, bueno, mi cierre es, gracias a los que estáis aquí, ¿cuál es tu nombre? Valentín. Valentín. Valentín nos dice que es su CD preferido, Omega, de Morente y un grupo granadino, que es Nick Lagartija, me parece que se llama. Y luego tenemos a un músico que es, ¿cuál es tu nombre? Ra. Vale. Pues perfecto, es que no ha podido venir el poema, más he encajado, o sea, la verdad es que los ángeles canalizan a través de Rosamaría, punto, y lo he tenido claro. Y entonces, bueno, pues aquí se queda, no quiero robar más tiempo, porque es que lo que viene es muy bueno. Gracias, Martín, siempre eres mi ángel, tú lo sabes. Ya no te quito, te voy a ir subiendo la semana que viene, cuando vuelvas, serás mi ángel, ya. Pero bueno. Pues súbeme los balones. Vale, pues venga. Pues ya que hemos hablado de un arcángel, ya, ya, bueno. Y despedirme, daros las gracias a todos, gracias por llegar. Pues muchas gracias, Rosa María, como siempre. Te tendremos el 23 con Laura Aguirre aquí en el programa, en directo, y bueno, ya compartiremos otro ratito. El día de San Jordi, perfecto. Exacto. Bueno, pues vamos a dar paso ahora a la sección del corazón informa. Con esta vibración que se ha quedado aquí, y que está presente, y ha sido como este camino que nos ha conducido a esta parte del programa, ¿no? Donde ya la vibración está acompañando. Y esta sección del corazón informa donde la importancia está en la vibración de las palabras, en lo que estamos sintiendo al escuchar cada una de las palabras, donde en sí la palabra pierde importancia, porque es una vibración. Y hoy tenemos a dos invitados. Tenemos a Rabi Ramoneda, que trabaja con el sonido vibracional, que nos hablará ahora. Y también tenemos a Valentín Núñez Vargas. Varas. Otra vez. Te cambié de apellido. Varas, te lo tiene, por favor. Que nos aportará la parte de economía con conciencia. Pues empezamos contigo, Rabi, bienvenido. Gracias. Rabi, músico. Y yo creo que, bueno, es... Me sale preguntarte cómo... ¿Cuál fue tu camino? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué te trajo a estar ahora? ¿Dónde estás en este momento? Bueno, a veces el camino es. Entonces, en mi caso, yo es que nacía en un contexto un poco fuera de lo común para esta sociedad. Era una comunidad. Entonces, se dedicaban al estudio del yoga y vivían la práctica desde que salía el sol hasta que se ponía. Y claro, vivía ahí hasta mis siete años. Entonces, en la naturaleza, con unas condiciones muy diferentes quizás de un niño de ciudad, podríamos decir, o de un niño que está dentro. No es que no estuviera en la sociedad, pues iba al pueblo, al colegio, pero sí que teníamos un ritmo de vida muy diferente. Y... Y se cantaban mantras también. Entonces, bueno, también había todo un... una influencia musical con mucha conciencia, ¿no? Y había muchos músicos y, bueno... Como que ya me afectó. Aparte que vengo de familia de músicos también por las dos partes, tanto de madre como de padre. Vengo... Entonces, bueno, creo que lo llevo un poco en la sangre. Nunca he estudiado aquello en serio, en serio, música. Siempre he sido muy autodidacta. Y los más años que he estudiado algo ha sido de percusión de la India. O sea, música de la India. O sea, que ha sido un camino de ir descubriendo, ir probando, estando también en el ámbito en el que estabas. Exacto. Una cosa me ha llevado a la otra. Bastante. Empecé también con percusiones del mundo, ¿no? Y esto me llevó también a instrumentos como DJ Redoo, que es un instrumento que viene de Australia. Y del DJ Redoo, bueno, es un instrumento que, para quien no lo sepa, es un palo vacío, lo comen las termitas por dentro. Es un instrumento que no fabrica al ser humano, así que se dice que es el más antiguo que existe en la Tierra. Se data de 40.000 años, pero por decir algo en realidad. Realmente es ancestral. Y conecta mucho con la vibración y con la Tierra, este instrumento. Si queréis luego hablamos un poquito más de él. Y esto también, este instrumento, me llevó al canto. Al canto de armónicos. Que es un canto que basa diferentes técnicas y que tiene que ver con las polifonías. Es un canto difónico. Son varios sonidos al mismo tiempo, a través de la voz. Los más expertos que hay en el mundo es en la zona de la Estepa, en Mongolia, en la región de Tuva, que son los que más han desarrollado ciertas técnicas culturales para sacar este sonido. Y luego también se conocen mucho los tibetanos, que también tienen esos cantos polifónicos. Claro, todo esto con los años fue cogiendo forma para mí, como a nivel musical. Y tocando la guitarra desde niño. Bueno, de repente un día no te das cuenta y estás tocando conciertos con muchísima gente. Y bueno, aún me lo pregunto cómo he llegado ahí, en verdad. La vida te va conduciendo. Sí, porque además yo estudié muchísimos años terapias. O sea, estudié medicina china muchísimos años y me dedicaba a esto también. Y la música era mi grandísimo hobby. Y claro, era imprescindible para mi salud hacer música, para mi felicidad. Y bueno, de repente cogió tanta fuerza, me imagino, que ahora solo me dedico a esto. ¿Has estado hace poco en la India? Sí, acabo de llegar hace un mes, de estar ahí un mes, y haciendo un curso con mis maestros espirituales de ahí. Entonces ahora hacía bastantes años que no podía ir. Mi hija no podía ir antes. Y bueno, la verdad es que para mí es cargar las pilas, pero bastante... ¿Cómo son esos cursos que hacéis ahí a nivel musical? Bueno, en este caso no es tanto a nivel musical, es un decrecimiento espiritual. Claro, todo eso afecta a lo que cada uno hace. Ahí había gente de todo el mundo, con distintas profesiones, ¿no? Y luego en su vida profesional eso afecta muchísimo, ¿no? De una forma muy positiva, evidentemente en tu vida personal. Pero en mi caso, claro, ahí todo se trabaja con la fuerza del bhakti, ¿no? Del bhakti yoga, ¿no? De la devoción. De la devoción a la divinidad, ¿no? A Dios. Entonces, claro, a nivel musical eso da muchísima fuerza. Y la música yo pienso que nace de un espacio de devoción. Lo que pasa es que no sabemos que lo hacemos en muchos casos. Pero la creatividad yo siento que nace de un impulso de crear vida, si es que la palabra lo dice. Si además tienes un impulso mayor que trasciende lo humano, que va más allá, que se dirige hacia lo divino, pues yo creo que la música entonces coge una fuerza brutal, ¿no? Y que puede incluso cambiarte la vida, transformarte, ¿no? Y sanarte y hacerte muchísimo más feliz, ser alegre, bueno, en fin, cambiar tu forma de ser. La manifestación de Dios a través de lo que escuchamos. Sí. Creo que Dios es todo y por supuesto es sonido, y por supuesto es música. Y una forma de sentirlo muy cerca y de relacionarnos con esta realidad es cantando, que pienso. Haciendo música, por supuesto, y sobre todo cantando, que es algo que todos, no solo podemos, sino que creo que deberíamos. Todos podemos cantar. Siento que la música forma parte de nuestras vidas y nos hace muchísimo más felices y más completos. Y que las personas en general, de muchísimas culturas, que los ves que tienen muchísimas menos cosas materiales, pero muchísima más sonrisa en la cara, es porque en parte realmente cantan. Ya lo dice el dicho, ¿no? Quien canta su mal espanto. Exacto. Nosotros entre los amigos decimos, quien mantra, sus males espantan. Esto es bueno. San Agustín, perdonar, dijo que cantar era orar dos veces. Fíjate. Sí. Lo dijo San Agustín y a mí es una cita que me gusta muchísimo. Cantar es orar dos veces. Para mí, yo pienso que tener una relación con lo divino es importante en la vida. Mi maestro espiritual dice que si no sentimos o creemos en algo, no importa, lo que tú quieras, pero que tiene referencia a lo divino y a Dios, que nos sentimos o somos huérfanos. Entonces, yo pienso, por ejemplo, a mí hablar con Dios se me hace súper raro. O sea, pero cantarle es algo que me sale muy natural y me siento muy cerca de él y muy bendecido cuando lo hago. Así que, bueno, yo invito y de hecho invito a través del micrófono a toda la humanidad. Pues eso es lo que estoy haciendo alrededor del mundo, viajando, mis conciertos se canta. No solamente lo hago yo, sino que realmente se canta. ¿Y hay que saberse tus canciones para cantar? No, para nada. Primero que no son mías. Yo creo que la música, las canciones son, están ahí. Y nosotros cogemos nuestro pequeño paso en este mundo temporalmente y ofrecemos desde ahí. Además, cuando cantamos mantras son frases muy sencillas, muy cortitas, y están hechas de una forma precisamente para que todos puedan rápidamente cogerlo y empezar a sumarse, ¿no?, al canto. No es una música intelectual, no es una música complicada, sino es para que todos puedan tener esa experiencia. Es una vibración que está ahí presente con esas palabras, ¿no? Bueno, no son palabras. Exacto. Mire, yo creo que el sonido vibracional, ¿no?, como decías al principio. Yo creo que el universo es vibracional. Es decir, la vida es vibración. Y la ciencia lo ha ya más que corporado, ¿no? Entonces, decir el sonido vibracional es decir, el sonido sonido o la vibración es vibración, de alguna forma. Estamos hablando sobre lo mismo, estamos expresando una cosa, que todo es vibración. Y, en parte, la vibración puede tomar muchas formas, ¿no? Y hay unas direcciones que son armónicas, armoniosas, y otras que no. O que, es más, desarmonizan, ¿no? Entonces, creo que la clave está en focalizarse en las que armonizan. Porque creo que no existe un punto medio. Es decir, o se va hacia lo creativo, o se va hacia lo destructivo. El planeta no está parado. Siempre está ahí, funcionando y dando vueltas. Entonces, es algo que también nos da mucha responsabilidad, ¿no? Nos despierta, nos dice, ostras, no me puedo quedar ahí parado. Tengo que hacer cosas, y además tienen que ser cosas creativas, empezando por mis pensamientos, hacia cosas creativas, que luego se van a manifestar en sonidos, que serán palabras en mi boca, y luego, eso serán acciones, y luego se materializarán en la vida. Entonces, de lo más sutil a lo más físico, es un proceso vibracional de vida, de creatividad. Creo que Dios es un ser creativo que no puede estarse quieto. No puede tener el curro en la silla. Es un impulso creador. Eso es la vida para mí. Entonces, todos somos parte de esa creación, por lo tanto, es nuestra naturaleza. Es un estado vibracional creativo. Y tenemos que encontrar qué es lo que nos llena a nosotros, qué es lo que nos hace querer vibrar, querer vivir, querer hacer cosas. ¿Hacia dónde va esa dirección? Pues esa es la tuya. Y, bueno, para descubrirla, pues va bien, a veces, cantar. Pues cantar nos reconecta mucho, nos hace vibrar la zona del pecho, el timo, la tiroides, nos genera estados positivos de ánimo, hay vibración que afecta en el cráneo, en las glándulas, y toda esa vibración que nos hace resonar como cuerpo y como entidad, viva, tiene un efecto súper positivo y tiene una... Bueno, provoca un despertar en el ser humano. Y creo que es momento de despertar. A mí me gustaría, Martín, dar la oportunidad a esos oyentes que nos están escuchando para abrir micros y a través del otro lado del hilo, que ellos nos manifiesten también si este sentir, esta vibración que nosotros aquí estamos sintiendo, ellos también lo sienten en el otro lado. Si alguien se siente llamar, es como esta vida que aquí se están sintiendo, que también saber qué está pasando ahí en el otro lado. Y, claro, yo ahora tengo ganas de escuchar. Yo quería compartir con, bueno, con Ravi, lo que está comentando, porque él canta, pero en mi caso personal ha sido repetir unas palabras, y es que la realidad cambia. Cuando tú cambias esas palabras, esa vibración, pues tu realidad cambia ya desde que te levantas. Te te levantas con otro estado, vibras en otro estado, y tu realidad es diferente a la realidad que, a lo que comentaba. Estamos todos despertando, ¿no? Cada uno en su momento, en su momento evolutivo, ya lo hemos hablado, lo hablamos programa tras programa, pero que realmente es una opción buena, sencilla y súper potente, ¿no? El cantar y sobre todo esos mantras que vamos a escuchar en breve, o que estamos deseando escuchar y que nos lo va a ofrecer aquí en directo, cuando te los pones y los sientes, ¿no? Pero incluso una palabra ya cambia tu forma de pensar y de estar en la vida. Entonces, sí, sí, somos totalmente eso, una vibración. Si te levantas con palabrotas, sentirás y crearás ese tipo de realidad. Sí, yo lo que quería añadir a todo esto, realmente, a colación de lo que habéis dicho, es que cuanto más elevada es la vibración, a más dimensión para arriba nos vamos. O sea, somos multidimensionales y la música eleva. Y las buenas vibraciones, si nos vamos realmente a un mundo más sutil, menos material, menos pesado... Es que dejar de quejarte ya eleva. Dejar de etiquetar ya eleva. Dejar de juzgar ya eleva. De agradecer lo que tienes ya eleva. Y si encima cantas, y como debe cantar él, ya es increíble. Pues queremos escuchar, ¿no? Pues vamos a escuchar... Espera, espera. Primero vamos a acabar una... Ah, vale, vale, vale. Estaba relacionado con el tema de que nos despierta la música en una parte concreta de nuestro cuerpo. Y creo que ahí Rabi nos quiere explicar algo. Sí. A veces en mis talleres hago una meditación que se llama Chakra Dhyana. Entonces cantamos los sonidos Vija Mantra, que es como el tono vibracional de cada chakra, ¿no? Estos centros energéticos que hay alrededor de la columna, ¿no? A lo largo de la espina dorsal, de la base hasta la corona. Entonces, se dice que están conectados, hay relación entre el segundo chakra y el quinto, ¿no? Que el segundo está en la zona de los órganos reproductores y el quinto está en la zona del cuello, donde están las cuerdas vocales y la glotis, ¿no? Entonces, bueno, esto es súper bonito de ver, ¿no? Porque la creatividad, ¿vale? Que tiene que ver con crear vida en la zona del útero, para la mujer sobre todo, benditas y sagradas sean las mujeres. Y luego, la parte del cuello, pues, es crear también, ¿no? Pero en este caso, ¿crear con qué? Pues con lo que estáis hablando hoy, ¿no? Que es con la palabra, es con el sonido. Primero con el sonido y en extensión con la palabra, ¿no? Pues, una invitación a los sonidos conscientes y a las palabras conscientes que salgan del corazón y que vengan de pensamientos de paz y amor. Rabi, el día 11 de abril tenéis un concierto en Barcelona. Digo, ¿tenéis? ¿Quién es tú, Brenda? El día viernes hay un concierto exacto en Yoga Vindu, está en la Plaza Real, en Barcelona. Y es con Brenda McMorrow, es una artista canadiense, internacional, está de gira por Europa. Y, bueno, es una gran cantante devocional. Es un músico espectacular como músico y además con muchísima devoción. Vale la pena, vale la pena. Para mí es un honor porque me lleva unos cuantos años de ventaja en cuanto a carrera musical y a giras por todo el mundo. Y, bueno, está abriendo los mejores festivales que hay en el momento. Que aquí en Europa va arrancando la cosa, pero en Estados Unidos, por ejemplo, ya lleva muchos años. Y, bueno, es una pasada. Entonces, vamos a estar con más músicos. Rafa, también, de Xamán Laika. Y Vinod Katawal, que está conmigo hoy. Que mira, aprovecho y ya le presento yo mismo. Bienvenido, Vinod. Gracias. Que es de Kathmandú, Nepal. Y toca el Bansuri, la flauta de bambú tradicional de la India. Bansuri. Bansuri. Sí. Antes de que nos toques, me gustaría que dieras a las personas que quieran asistir a ese concierto, cómo podemos conseguir las entradas, que facilites un teléfono de contacto... Sí. Pueden acceder a través de mi web, rabiramoneda.com. Está el cartel y luego pueden comprar los tickets online o también en la puerta el mismo día. Ahí está toda la información. A través del Facebook, mi nombre y apellido igual, también pueden encontrar. Sí. El sábado hago otro concierto. ¿Y aprovecho el sábado? No, el día después del día 11, el día 12, en La Encantada, en un lugar muy bonito, en la naturaleza, en una yurta. Es un lugar muy, muy bonito y también pueden encontrar en mi Facebook la información de este concierto que va a ser más ancestral, con más instrumentos y más sonidos vibracionales, así como el otro es más de canto de matras. No sé si tienes alguna cosa más que quieras comentarnos antes de pasar al... Bueno, mira, si los oyentes no están conduciendo, les invito a cerrar los ojos y a darse cuenta que no solo tenemos oídos para escuchar la música, que tenemos muchísimos más sentidos y en especial el corazón para recibirla. Pues si les apetece escucharla desde otro lugar, dejar que entre, igual que dejamos que entre oxígeno en los pulmones, pues creo que va a ser más especial también, aunque ya lo veis. Muchas gracias, Rami. Gracias, Rami. Vino. Gracias, Rami. 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 Namor 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 Nam 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 Namo, Gurudev, Namo, Namo, Gurudev, Namo. Ad-san, Chugada-san, Heli-san, Namo, Gurudev, Namo, Gurudev, Namo, Gurudev. Ad-san, Chugada-san, Namo. May all things from all those fires in their hearts and live happy. Que tots els seus a tot arreu trobin la pau al punt i convisqui feliç. Chanté, Chanté, Chanté. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, yo cada programa me sorprendo. Acabas un programa y dices, bueno, a ver, ¿me podré sorprender más que hoy? Pues sí, sí, sí. Te puedes seguir sorprendiendo programa a programa, ¿no? Porque que te llegue esta vibración al lado, ¿no? Yo tengo aquí, recordadme el nombre de... Not. Vino, ¿no? Vino. Tengo aquí Vino al lado y la vibración que te llega es impresionante, ¿no? Y la vibración que te llega de Rari, la guitarra y el instrumento, recordadme el nombre. Es el Bansuri. Bansuri, ¿no? Bueno, es que te quedas sin palabras realmente, es impresionante. Sí, muchas gracias. Pues seguimos esta sección y pasamos a otro tipo de vibración, que es la misma vibración en el fondo. Es la vibración de esa economía que está viva y que es una economía donde lo que importan son las personas, donde hay un círculo que se crea, donde hay un respeto por todo ese círculo de producción. Y para hablarnos de esa parte de economía con conciencia, está hoy aquí Valentín Núñez. Esa parte que también está vibrando desde otro lugar, desde otra inercia, desde otro hacer. Bienvenido, Valentín. Muchas gracias, Elisabeth. A mí me gustaría que nos empezaras a explicar un poco cómo te llevó la vida a este camino, a encontrarte hoy, en este punto, en este momento. Bueno, la verdad es que empezar ahora a hablar después del subidón que tenemos todos, después de cómo ha evolucionado la sesión, Emilio con las cosas tan interesantes que ha explicado, Rosa con el disco, uno de mis favoritos, Omega. La música ha sido espectacular. Yo la verdad es que me he quitado los cascos un momento porque es verdad que la vibración en directo ha sido brutal. Total, que tengo el chakra súper abierto intentaremos aprovechar este hecho para poder llegar mejor. Bueno, yo creo que cuando yo miro atrás, a lo largo de mi vida, llego a la conclusión de que nada podría haber sido diferente de cómo ha sido. O nada podría haber sido mejor de cómo ha sido. Por ejemplo, hoy, estar aquí, pues es fantástico. No me puedo imaginar que sea mejor, ¿no? Será diferente otras veces y seguramente muy bien también, pero para mí hoy no puede ser mejor. Pues ese sentimiento es el que yo tengo a lo largo de mi vida. Cuando miro atrás, todo ha encajado como las piezas de un puzzle. Y a mí eso, he aprendido a ver el futuro de la misma manera, es decir, a confiar en el futuro de la misma manera. Si cuando yo miro atrás, todo ha sido perfecto, ¿por qué no en adelante tiene que seguir siéndolo, no? Entonces eso te da una confianza para seguir adelante sin miedo, con confianza, disfrutando de las causalidades que no casualidades. Es decir, todo te lleva a una cosa o a la otra. Entonces me preguntas cómo he llegado un poco aquí, ¿no? Que hubo un momento en mi vida, yo ahora tengo 46 años, y yo creo que cuando yo tenía 29 o 30, mi vida era lo que yo creía perfecta entonces. Yo estaba casado, tenía una casa en la que a mí me gustaba, tenía el coche que a mí me gustaba. Yo trabajaba en banca, de hecho hace tres años solo que he dejado de trabajar en banca, con todo lo que eso supone, ¿no? Y en esa perfección, y en esa vida totalmente ya planificada y que todo era perfecto, pues de repente todo se desmoronó, ¿no? Y se desmoronó por una cosa que aparentemente era una mala suerte. ¿Qué benditas las malas suertes? Porque las malas suertes siempre nos traen a descubrir cosas nuevas, ¿no? Lo que creemos malas. Entonces yo en aquella época jugando a fútbol me torcí un tobillo. Hay que decir que yo siempre he sido, y aún me pesa mucho, la mente racional. Yo soy una persona totalmente racional, yo estudié economía, he trabajado en banca, o sea, toda mi mente era muy cartesiana. Y mi parte más femenina, mi parte emocional, estaba totalmente dormida. La verdad es que yo no me echaba de menos tampoco, o sea, para mí no era necesaria, o eso es lo que yo quería entonces, ¿no? ¿Cuánto me estaba perdiendo? Ahora lo sé. Pero en aquella época, sí, si quieres intervenir o quieres preguntar, que si no cojo caída. No, me iba a preguntarte ese cambio que hubo, como esa oportunidad que tuviste de empezar un camino ahí que se abrió. Bueno, pues entonces, por culpa, entre comillas, de una torcedora de tobillo, pues fui a un masajista que yo conocía, un masajista deportivo. Que sí que es cierto que él decía que él curaba con las manos y tal, pero yo no creía en nada absolutamente. Yo era totalmente ateo, no creía en nada de espiritualidad. Para mí todo esto no existía. Es más, quien iba de este palo, para mí era gente que, pobrecillos, necesitan creer en algo, ¿no? Entonces fui a ver a esta persona y, bueno, el primer masaje que me dio en el tobillo prácticamente me lo curó. Pues estuvo bien, ¿no? Pero me dijo, ven un segundo día que irá mejor, ¿no? Yo en aquella época estaba casado en mi primer matrimonio y la verdad es que algo ya notaba yo que no estaba funcionando bien en mí. No en el matrimonio, no en el trabajo, no en nada, sino en mí. Pero tampoco sabía cómo canalizarlo, ¿no? Y entonces este masajista que me curó el tobillo empezó a hablarme de casos que eran clavados a mi caso, ¿no? Pero no me decía que era yo. O sea, me empezaba a explicar historias. Pues he conocido a una persona que trabaja en un banco y tal y le he ayudado a solucionar un problema. O he conocido a un abogado, o sea, más o menos gente de mi perfil, ¿no? También le he ayudado y él siempre le ha ayudado, le ha ayudado, ¿no? Y no sé, yo la verdad es que me empecé a mosquear un poco. Y eso que era una persona que yo conocía, no éramos amigos, pero conocía, ¿no? Entonces llega un momento que tal era mi grado de mosqueo que le pregunto, oye, ¿por qué me estás explicando todo esto? Y me dice, nada, nada, por nada, porque quiero compartirla contigo. Bueno, seguimos y a pesar de mi comentario un poco brusco, él sigue explicándome las mismas historias, ¿no? Entonces llega un momento que con más brusquedad le digo, oye, no sé por qué me estás contando todo esto. Digo, pero es que estas historias que me estás contando son clavadas a lo que yo estoy sintiendo ahora. Y me dice, ya lo sé. Claro, a mí esto me me descontó. Yo como que ya lo sabes. Dice, bueno, no te asustes, dice, pero yo el otro día ya vi que algo no estaba bien en ti, dice, y te he investigado, dice, pero no te preocupes, dice, yo tengo una especie de canal plus y puedo ver cosas, jiji, jajaja, todo eso se reía y yo he cogido a la camilla que casi me caigo, ¿no? Y yo le dije, digo, mira, yo no creo en estas cosas. Me dice, sí, lo sé, dice, pero bueno, dice, si tú me permites, yo te puedo poner las manos en la cabeza y yo puedo ver más cosas y así te podré ayudar. La verdad es que nunca he entendido cómo le dije que sí, porque a mí esto, yo creo que yo pasé del no creer en esto a llegar un momento que casi que tenía hasta miedo, ¿no? Seguramente, pero le dije que sí. Y fue la experiencia más bestia de mi vida. O sea, este hombre empezó a hablarme de cosas que ni yo sabía, algunas, de gente de mi alrededor, que luego las contrasté y eran verdad, y me empezó, pues un poco como a desnudar anímicamente, ¿no? O sea, me empezó a decir cosas que yo me veía reflejado en ellas, cosas que me pasarían, que me pasaron. Pero no lo típico de conocerás a un... No, 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 no. Irás por un sitio, por la calle, de estas características, una persona, te encontrarás otra persona, con un niño en brazos, se parará, hablará contigo, tal. Cosas que exactamente me pasaban luego en el tiempo, ¿no? A mí esto, aparte de las anécdotas o lo que pueda ser, claro, a mí esto me llevó a plantearme muchas de las cosas que yo creía, ¿no? O sea, todos mis esquemas súper sólidos empezaron a tambalearse, ¿no? Y bueno, yo creo que podía haberme cerrado, pero en este caso me abrí. La curiosidad yo creo que pudo más, ¿no? La curiosidad y la causalidad, una vez más, empezó a atraer gente a mi vida que me hablaban en ese término. O sea, gente que me empezó a hablar de espiritualidad, que para mí era algo que yo confundía con la religión. No tiene nada que ver, son dos cosas diferentes. Me empezaron a llegar libros a mis manos, que devoré, me apunté a cursos que me cambiaron la vida literalmente. Total, que descubrí una nueva manera de vivir. Entonces yo cuando pienso ahora que yo creía ser feliz ahora, pues en el fondo me río, ¿no? Pero también soy muy respetuoso con la gente que cree serlo, porque sé que nada que les digan les puede hacer cambiar. Es la vivencia, es la experiencia. Y si no es tu momento de despertar, si no es tu momento de que tengas que hacer ese cambio, pues sencillamente es que no lo ves, ya te llega a ganar. ¿Cómo afectó esa vivencia que empezaste a descubrir en el tema más relacionado con la economía? Claro, yo seguía trabajando en banca. La verdad es que nunca he estado en oficina de cara al cliente, muy poco tiempo. Siempre he estado más en departamentos centrales, trabajos más técnicos. Pero claro, empecé a sentirme como desubicado, ¿no? Y claro, yo esto, yo lo comparo muchas veces con los ex fumadores, ¿no? Que luego son los más antitolerantes con el humo, ¿no? Pues a mí me pasó un poco igual, o sea, luego necesitaba vivir la espiritualidad al 100%. Entonces, claro, entré como en una contradicción, ¿no? Porque a mí lo que me pedía el cuerpo y me pedía mi alma era salir corriendo a las montañas a meditar y a escribir cosas vinculadas a la espiritualidad y a la maravilla que yo estaba descubriendo en mi vida. Entonces tuve la suerte de conocer a una señora que me tiró el tarot un día, ¿no? Y le dije esto, digo, es que yo quiero marcharme de la banca y quiero... Y me dijo, dice, mira, esas palabras me acordaré toda mi vida. Dice, si haces esto, dice, tú que quieres en el fondo pues una vida mejor y cambiar el mundo y todo esto, dice, nada cambiará. Dice, porque lo que harás es dirigirte a la misma gente que ya piensa como tú. Dice, la mejor manera que puedes hacer de cambiar el mundo es que trabajes dentro de donde estás. Dice, la economía está por espiritualizar, el derecho está por espiritualizar, la política está por espiritualizar, todo está por espiritualizar. Si todo el mundo que tenemos ya un poco este despertar, que hago un paréntesis, esto no quiere decir que seamos ni mejores ni peores que nadie, simplemente es otro prisma, otro punto de vista. Pero para los que estamos ya en este punto de vista, pues realmente, bueno, es como que todo tiene un sentido mayor, ¿no? ¿Qué significa espiritualizar la economía? Bueno, pues un poco tú lo has dicho, ¿no? Antes es poner, para mí yo lo entiendo como poner la economía al servicio de las personas. Economía y ecología tienen la misma raíz, eco. Y cuando hablamos de ecología, todos entendemos un poco que hablamos de sostenibilidad, pero economía es una palabra que ahora mismo, pues está como maldita, ¿no? Pero no por economía en sí, sino por el uso que la gente, que las personas, que los políticos, que los especuladores le están dando a la economía. ¿Me permitís un paréntesis? Por favor, sí, claro. Es que Emilio Carrillo, en una conferencia le cambió el nombre de Economía por Ecosinuestra. Entonces, si la palabra nos gusta más, Ecosinuestra, ahí lo dejo en el aire, en los míos de Emilio. Pues mira, la tomo prestada. Pues sí. Entonces yo muchas veces pienso que no sería necesario inventar nada nuevo. Ya está bien, ya está bien que inventemos hoy en día, pues la banca ética, otras monedas y otras cosas. Pero está bien, yo pienso, y esto quizá no todo el mundo lo comparta, pero yo pienso que en realidad no sería necesario, lo que debe cambiar es el uso que hacemos de todo lo que tenemos inventado ya. Para mí la banca, que yo he trabajado 22 años y que he dejado, pero tiene una función muy importante, que es poner el dinero de donde está al servicio de quien lo necesita. Pero el dinero entendido como una energía positiva con la cual hacer cosas. El dinero es súper necesario. Estos micrófonos, esta mesa, este espacio, la guitarra con la que ha tocado Rabi, todo se compra con dinero. Y el dinero nadie ha dicho que sea maldito. Al contrario. Lo que pasa es que necesitamos poner el dinero a nuestro servicio y no, o sea, considerarlo como un medio, no como un fin que es como nuestra sociedad lo está entendido. Entonces. Ese cambio de enfoque, ¿no? De pasar de ser un fin a un medio. Y además que el cambio está en nosotros. Lo que está creado está bien. Los coches están bien y te cogen 300 por hora. Pero si tú no le pisas al acelerador, no te vas a llevar a nadie por delante. El cambio está totalmente en nosotros. Yo acostumbro a utilizar el símil de los cuchillos, ¿no? Un cuchillo, normalmente en casa tenemos un montón de cuchillos y no vamos matando a nadie por los cuchillos. A pesar de que podríamos, ¿no? Pues si a los cuchillos, razonablemente, habitualmente, todo el mundo les da un uso positivo, ¿por qué con el dinero esta sociedad, sobre todo la que estamos dejando, pues lo ha hecho de otra manera? Entonces yo creo que el despertar para mí de la economía es volver a poner las cosas en su sitio. Volver a hacer, seguramente, de donde no deberían haber cambiado. Pero aún así también pienso que a lo mejor también ha estado bien que pasara esto para que aprendamos a valorar más muchas cosas. Ese dinero con valores. Efectivamente. O sea, es ese cambio, ¿no? Y dedicarlo a utilizar, a construir esas cosas que son necesarias de hacer, pero partiendo de una base sólida donde hay unos valores y donde la persona es lo importante. Claro. Claro, lo que no puede ser es que hoy en día, por culpa de la falta de dinero, pues muchos proyectos de vida, y cuando digo proyecto de vida va en mayúsculas, un proyecto de vida no es una idea que alguien tiene, es una misión que uno siente a lo mejor que tiene que hacer. Y habitualmente el dinero lo dificulta. Yo creo que al final si son misiones de vida se acaban haciendo, ¿no? Pero a lo mejor esto debería cambiar, debería estar... No sé, tengo una amiga que me explicaba que llegaron a Estados Unidos, a Silicon Valley, con unas maletas y unas ideas para hacer un proyecto, ¿no? Y cuando llegaron, nada, se sentaron en un despacho que habían acogido, y llegó alguien y le preguntó, ah, ¿de dónde sois? Ah, pues ya venimos de Barcelona y tal. ¿Y qué queréis hacer? Pues queremos montar una empresa, tenemos una idea de hacer, pues ropa inteligente, con sensores y tal. Y les dijo, ¿cuánto dinero necesitáis? Entonces se quedaron como muy parados. Dice, ¿cómo? Y les dijo, sí, creo en lo que me acabáis de explicar, creo que es un proyecto interesante, ¿cuánto necesitáis os puedo prestar el dinero, no? Claro, esto aquí, y seguramente allí tampoco es lo usual, imagino, ¿no? Pero bueno, en este caso viene un poco como ejemplo de qué sería un buen uso para el tema del dinero. Utilizarlo para crear. Claro. Pero quizás el dinero nos está haciendo de hoy a exprés, para justamente que las personas tengamos esa reacción ya de despertar, ¿no? Es la palabra que utilizamos, ¿no? A mí me resuena un poco esto, ¿no? Que la economía, independientemente de que esté manipulada o no y entrar en otro tema, ¿no? Es como que también está creando ese presigno de realizar este cambio también, ¿no? Porque a una persona le puede llegar un cambio tanto a nivel de enfermedad como a nivel económico o como con todo a la vez, ¿no? Es un poco también lo que parece que está ocurriendo, ¿no? Porque realmente estamos viviendo una locura con la economía. Y es como que ese presigno de cambiamos o cambiamos que también puede venir por ahí. Porque está cambiando, todos los sectores están cambiando. Dentro de la economía, de los jueces, de la medicina incluso. Hace muy poquito tuvimos aquí un doctor también y se ve cómo ese prisma de la medicina está cambiando totalmente, ¿no? Entonces quizás lo que... Yo lo veo de esa manera dentro de la historia en positivo, ¿no? De que es como un presigno de que nos hace cambiar y valorar realmente todo lo que tenemos ya para dejar de quejarnos. Tú lo de dejar de quejarnos lo has dicho antes. Me he quedado con ello y ahora me va muy bien que lo vuelvas a repetir. Claro, me quejaba tanto que ahora siempre digo lo contrario, ¿no? O sea, ahora agradezco lo que tengo y dejo de quejarme ya de lo que pienso que mi mente cree que le falta. Sí. Mira, aquí sobre la mesa hay un libro que he traído, no para hablar de él, porque es un libro que yo autoedité y que he regalado más de los que he vendido, con lo cual negocio no he hecho. Pero este libro lo escribí en unas vacaciones, en un verano, y se titula Ya es hora de despertar, como subtítulo es Abriendo los ojos a una nueva conciencia. Y si me dijeras que lo resumiera es, deja de quejarte ya y toma conciencia de todos tus actos. Es un poco lo que se viene a decir en cada uno de los apartados. Y al final, yo creo que la sociedad es lo que debe aprender a hacer, a dejarse de quejar. Primero, de lo que no controlas, olvídate, no lo controlas. Valentín, de verdad, ahora que no nos escucha nadie, ¿tú realmente controlas algo en este momento vibracional? Porque yo no controlo absolutamente nada. Yo creo que controlamos la manera como nosotros afrontamos cada situación. Sí, eso sí, pero me refiero al control este mental, ¿no? De querer controlarlo todo a través de la mente. Si las cosas ya, el puzzle ya se va apuntando solo. Claro, claro, claro. Y además es súper divertido ver cómo esto funciona así, ¿no? Pero sí que podemos controlar la manera como nosotros afrontamos cada situación de la vida. Por ejemplo, yo uno de los ejemplos que hablo en el libro, ¿no? De, pues, que esto está en boca mucho de la gente, de, ah, pues, los futbolistas ganan demasiado y que un traspaso de Messi o de Ronaldo es demasiado dinero. Pero, ¿quién lo está permitiendo esto? Si lo estamos permitiendo nosotros. O sea, si cuando llenamos campos de fútbol, cuando pagamos, pagan. 120 euros o lo que valga una camiseta de cualquier equipo de estos grandes. Si cuando los partidos de pago están vendiéndose muchísimo. O sea, en realidad, en realidad, honestamente, si un jugador como Messi, por poner un ejemplo, me da igual Ronaldo o quien sea, están haciendo que se mueva toda esta gente y que toda esta gente ponga su dinero esto, pues a lo mejor sí que está bien que gane lo que gane. Por otra parte, si no nos parece bien, no entremos en ese juego. No entremos. ¿Por qué tenemos que pagar 120 euros por la camiseta? Que seguramente el coste vale 4. Y si viene de China o de Bangladesh o de países así, igual vale 1. Entonces, la decisión siempre está en nosotros. Lo que pasa es que es más fácil poner la responsabilidad siempre en los demás. En el gobierno, en la Merkel, en quien sea. O sea, la culpa siempre es de los demás, excepto nuestra. Esto yo lo puse allí, pero también es mi ejercicio personal, lógicamente. Si no, en ese ejercicio estamos todos. Estamos todos. Claro. Sí, y ahí... No, es que ahora me viene a la mente, ¿no? Bueno, hay una persona muy conocida a nivel mundial que dice, algún día cuando deje... Bueno, dice, el día... Dice, no, dice, hay un día que cuando deje juzgar, me comeré un helado de nata con nueces. Y le preguntan, ¿y ya se la ha comido? Y es una persona muy elevada a nivel suyo, ¿no? Dice, no, todavía no. Aún estoy a la espera. O sea, es un trabajo de día a día, ¿no? Una práctica de día a día. Pero es bonito darte cuenta de que te quejas o de que juzgas o de que pones etiquetas, ¿no? Porque ahí es donde está lo divertido de este momento. Y el que piense que ya ha dejado de juzgar o ya ha dejado de poner etiquetas, probablemente tiene un problema porque, bueno, yo al menos me queda mucho, ¿eh? Y no sé. Conozco mucha gente mucho más sabia que yo por descontado y están en ese nivel. Cada vez es inverso, ¿no? O sea, la humildad es mucho mayor, ¿no? Con lo cual el camino es infinito. Sí, hombre, porque es que la mente, la programación del ego es muy sutil. No te das cuenta y ya estás viajando. Lo hablamos mucho en el programa, ¿no? De los viajes mentales de nuestro ego, ¿no? Que aquí siempre dejamos pasar al ego con toda la humildad y sin recriminarle nada, ¿no? Pero lo vemos. Vamos a tratar otro tema que creo que también es muy importante dentro de la economía y son esas empresas que están haciendo cosas con conciencia. Si me permites, ligando con lo que me acabas de preguntar, pero me gustaría un poco retomar con mi historia porque yo ahora me estoy dedicando justamente, pues eso, a asesorar a empresas, ¿no? Entonces, mi transición, después de esta persona que me dijo que debía continuar en el mundo de la banca, en este caso, espiritualizándola, esto llegó un momento que tuvo también su límite. Yo creo que llegó un momento en el cual yo sentí que había hecho todo lo que yo podía. Seguramente otra persona hubiera podido hacer más, pero yo creí que ya no podía hacer más, ¿no? Entonces, como un puzzle, todo se puso en juego y yo, en poco tiempo, tomé la decisión de marchar, todo se puso perfecto, he dado una baja voluntaria que a mí no me tocaba, me la concedieron, encima con un dinero que me permitió salir con un colchón de tranquilidad que posiblemente, con esos miedos que tenemos, pues igual yo no lo hubiera hecho, con lo cual el universo me proporcionó la tranquilidad. Conspiró. Conspiró positivamente. Me proporcionó la tranquilidad y casi sin saber cómo, me puse a asesorar a empresas. Pero no en plan de consultor de Harvard que va y les dice lo que tienen que hacer, cobra unas facturas inmensas y se va. Porque eso, para las grandes empresas, yo creo que tampoco funciona, pero bueno, aún. Pero las pequeñas empresas, las que yo más conozco, las de nuestra familia, las de nuestros amigos, no necesitaban eso. Entonces yo entendí que necesitaban a alguien, pues bueno, con los conocimientos que yo tenía, que de haber acumulado, con mi grado también de evolución personal, el que sea, y con el que me quede por hacer, pero con el que tengo, y que necesitaba meterme por ahí. Y una vez más el puzzle se puso en marcha. O sea, tengo más trabajo del que realmente puedo asumir. Y a veces, es curioso, yo me divierto mucho, ¿no? En ver que yo llego muchas veces a empresas por problemas financieros, pero los problemas son de orden de índole personal, a lo mejor. Es decir, falta un poco a lo mejor, pues perdonad por la inmodestia, si alguien lo considera, pero a lo mejor falta un poco de sensibilidad en otro punto, que no tiene tanto que ver con la economía, con las finanzas en sí, pero que entrando por ahí, pues a lo mejor entrando por el tema de las fiatas, pues a lo mejor consigo también echar una mano en ese aspecto, ¿no? La importancia de la relación con las personas y entre las personas. Claro que sí. Es que es la base de todo. Y como eso repercute a nivel económico. Entonces ahora, pues bueno, mi día a día es este, estar con la gente que lo necesita y también un poco, hubo también una persona, porque yo cuando me planteaban dejar también la banca, también pensaba en hacer como grandes cosas, ¿no? Grandes, pues eso, escribir libros, pero no en plan, como este que os he explicado, sino más en plan ego, ¿no? En plan comunicar. Y una persona me dijo, no, 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 dice, es el tiempo, desde fin de era, estábamos aún antes del 2012, me dijo, es el tiempo de los pequeños grupos, es el tiempo del cara a cara, es el tiempo del petit comité. Dice, se puede conseguir mucho más así, porque es, en catalán decimos, la taca doli, ¿no? Es como la mancha de aceite que va extendiéndose poco a poco y casi sin darte cuenta, ¿no? Y realmente, también, me quedé, antes ya he dicho lo de la persona del tarot, y esta otra frase también me acuerdo mucho. Y entonces, a partir de esta reflexión, pues decidí también dedicarme más a hacer esto, ¿no? De pequeña taca doli, Y bueno, creo que esto me está funcionando muy bien, y creo que cuando, cuando la parte espiritual se me despista un poco, lo acabo sufriendo, también. Esto es una reflexión que yo me hago muchas veces, ¿no? Cuando, cuando mi parte más emocional, o mejor dicho, mi parte más racional, coge carrerilla respecto a la parte emocional, yo noto que algo no funciona. Entonces hago un parón, intento equilibrarlas, y automáticamente, incluso cosas que eran problemas, pues, de finanzas, o de economía, y tal, se resuelven. Tenemos cuatro minutos. Entonces, sí que, bueno, pediros que hagáis un cierre, estaría muy bien todos, todos los invitados, si nos da tiempo. Vamos a empezar haciendo el cierre con Valentín, ¿no? Oye. Bueno, en primer lugar, agradecerlos el privilegio de estar aquí, a ti, Elizabeth, porque me has invitado, a Martín, por este maravilloso programa que desconocía, y prometo escuchar a menudo o ver los vídeos, muchas gracias. porque me he entusiasmado, y, bueno, y a todos los miembros que han estado aquí, que he disfrutado mucho de todos ellos, ¿no? Mi cierre sería, la frase de Gandhi, de ser el cambio que quieres para el mundo. Yo creo que es eso, al final, cada uno tenemos que actuar en coherencia con nuestras incoherencias, también. Es decir, yo no soy coherente al 100%, tengo mis incoherencias, y, bueno, pues, ahí están, también forman parte de mí. Pero sí que, al menos, creo que se trata de que vayamos cada día al menos siendo un poquito más coherentes con lo que nosotros queremos. Y si es así, el mundo cambiará, no hay ninguna duda. Gracias. Muchas gracias, Valeti. Pues ahora, con Ravi, que nos hagas un cierre, los invitados siempre primero, y si no queda tiempo, nos vamos a regresar la semana que viene. Nada, agradeceros muchísimo, ha sido un placer compartir este rato, esta energía, esta vibración con vosotros. Yo tengo tres discos a la venta, aprovecho para decirlo también, que se puede adquirir a través de la web, y toco un instrumento de percusión melódica que se llama Hang Drum, que es como muy especial, y me he olvidado un poco decirlo cuando hablaba de la percusión del mundo, ahí se quedó, ¿no? Pero bueno, que algunas personas me conocen bastante también por este instrumento y ni siquiera lo he mencionado, pues bueno, también está aquí. Y nada, que sobre todo, quien pueda venir al concierto, que venga, y quien no, pues que continúe cantando, porque realmente, como una pulsación del corazón, la vida es una pulsación igual que el sol, igual que el planeta, así que la pulsación de vida que yo ofrezco es el canto como una sola voz. Muchísimas gracias. Rosa María, abajo. Bueno, Rosa María puede decir que tiene la certeza de que su vida ha llegado al canto. a mí Los Ángeles ya hace un tiempo que me están anunciando y poniendo muchísimas personas a través también de mis programas y yo canto, yo canto cada día. Yo canto y voy cantando por la calle y cuanto más ruido hay, más subo la nota musical y canto y cantaré porque, bueno, es la alegría del cuerpo, es bien verdad. Yo recuerdo desde pequeña que mi madre que he cantado muchísimo y antes he cantado y ahora no. Bueno, vamos a volver al canto. Gracias, gracias a todos por llegar. Elizabeth, diez segundos. Bueno, yo soy la escueta. Yo quiero dar las gracias y proporcionar un email de contacto para Valentín, quien sienta es Valentín arroba sin gestión punto com de letreo de letreo es s-y-n-e-r-gestio sin la n final punto com y muchas gracias. Bueno, pues nada, Emilio lo tenemos aquí pero se mantiene ahora al margen, ha estado escuchando, lo tenemos la semana que viene. Gracias, Emilio, gracias Santi, gracias Dani, gracias a todos los invitados. También gracias a nuestro Vinod, gracias Vinod por haber estado aquí y nada, volveremos la semana que viene en directo desde las 8 hasta las 10 en el 102.5 del FM Salmon Yurradio. Muchísimas gracias y buenas noches, buena noche. Gracias. Buenas noches. Gracias.